We got the passion, we got the love, the night is young and we will not fall, she better fall. Hay grados que tú los eliges, pero yo creo que hay otros que te eligen a ti. Y yo creo que este ha sido uno de esos. Educar no es lo mismo, por ejemplo, que transmitir conceptos, porque al final enseñar a leer, enseñar a escribir, lo podemos hacer cualquier persona, pero educar va muchísimo más allá. Tienes que enseñarles a ser personas, tienes que humanizarlos al final. Y creo que es algo que esta universidad hace contigo. Y es una de las razones también por las que he venido. No simplemente porque me hayan transmitido conocimientos, porque eso puedo hacerlo en cualquier otra universidad e incluso puedes hacerlo online, sino todos los valores que te están enseñando, qué profesional quieres ser, cómo puedes conseguirlo. Y yo creo que eso también se puede transmitir a los niños. Si la ilusión de tu vida es ir a una universidad y parece que es un poco accesible económicamente, pues siempre puedes pedir becas y no solo una, puedes pedir varias e incluso pueden concederte varias. Y puedes hacer lo que quieras, donde quieras.